¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se conocieron? Queremos saber todo porque hoy estamos curiosos como nosotros. Sí, no hay amiga de Tomar. Amiga de Tomar, bien. Amiga de Tomar y ahí al final ya se iba de abajo. Dios, Tomar, le todo ha pasado. Yo quiero saber algo. Amor en pandemia. Febrero. O febrero de este año. No había aquí. Si estábamos todavía con cuarentena. Claro. Estábamos como que con muchas prohibiciones. Ustedes se juntaban a Tomar. Sí, ahí no, no, no es siempre. Pero es del barrio. Sí, ahí en el barrio. Sí, sí, en el barrio. Se quedaron juntas finalmente. Sí, al fin. ¿Cómo se llama ella? Lidia Mercedes. Lidia. Lidia Mercedes. ¿Te puede decir que es tu COVID? ¿Cómo? ¿Te puede decir que es tu COVID? Sí, algo así. Sí, después lo positivo que le pasó en la pandemia. Claro. Por favor. Se enamoró. COVID positivo. Se tiene por algo romántico en Lidia. Y ahora me está mirando y... Decirle algo. Aprovechá ahí, tiene la cámara. Es celosa. Es muy celosa. Ahí está. Dile que vas a llevar un vale para tomar esta noche. No, celosa de que celosa que te revisa el celular y eso. No, por cualquier cosa. La tóxica. La tóxica. Está jodiendo. No, pues, esta vino Lalo Monte. Salud a la doctora. Pregunta para la doctora Moya, la tía Pelu. Está bien. Es sano. Hablando de la novia, es un poco tóxica, celosa. A ver, doctor. Un consejo para la novia. Es el tema de los celos. Es todo un tema. El celo no lleva a buen puerto. Eso es categórico. Tremendo, tremendo. Partiendo de ese punto, Pelu, ¿eh? Entonces, quédate tranquila, mamá, porque si va a ser para vos, va a ser para mí. De repente, por ahí pueden haber algunas capillitas, pero... No. No, no, no le digas eso, doctor. ¿Pero por qué? Porque se va a poner más loca, te aviso bien. Si no, mejor dejémoslo ahí, doctor Amor. Queremos que se concentre José Luis. ¿José Luis era verdad? Sí. Ok, menos mal. Bueno. Perdón. Saludos. Saludos, sí, como no, ¿para quién? Saludos para ti. José Luis, el puma. Había que venir acá con tu compañero del piqui, del chupi. No, y quiero mandarle saludos a mis familiares de Concepción, que me están viendo ahora. Que le dije que iba a venir y ahora están prendidos. ¿Familia? ¿Familia apellido? Familia Riquelme. Familia Riquelme, entonces Concepción, un gran abrazo. Y mi amiga es la dueña en la bodega, que es Lili Hernán. Yo tengo una pregunta para José Luis. ¿Quién es la dueña en la bodega? ¿Tienes cuenta en la bodega? Sí, le dije que... ¿Cuánto debes en la bodega? No, no debo nada, por suerte. O sea que no tanto. O sea que debes. Él va a venir a buscar para pagar su cuenta en la bodega. ¡Ay, Dios mío! Entonces, para poder saltar la cuenta. Así es. Y le dije que gané, entonces, prendidísimo, están hablando esto. Ahí está. Vale un trago, entonces. ¿Cómo se llama la dueña en la bodega? En... Lili. Lili, Paola. Lili, Paola. Lili, Paola. ¿Y la ignorancia qué? Por favor. Sí, claro que sí. Lili, Paola. Bueno, ¿dónde? Allá en el puntito blanco. Vaya, señor, te paso la pelota. ¿Tenés tres oportunidades? Ahí no me lo quedas, Lili, Paola. Ahí te pasé la pelota, José Luis. Ahí está, vamos. ¿Acá, de verdad? Sí, ahí mismo. Bueno, concéntrate, José Luis. Que tengo fe, José Luis. En la cuenta de Natu. Vamos, José Luis. El jugador de pique y de lambaré que debe en la bodega. Se le va a tomar distancia, nada. No, Lili, bien. Está encima zurdo, ¿eh? No, qué zurdo. Diestro, mirá. Diestro, pensé que iba a ser zurdo. Natu, yo sé que no ves, pero... En tres, dos, uno, vamos. ¡Epa! Se juega el 500, ¿eh? Bien, bien, bien colocado. Dale, en tres, dos, uno. Vamos. Ahí sí. ¡Ah! ¡Casi, casi! La tercera la vencida. Tiene una más, tiene una más. Hay una más. Me concentra, que José Luis. Tiene una más, amigos. La tercera la vencida. Pensad en el 500 mil que vas a cargar todito botella de eso, seguramente. Vamos, José Luis. El Puma Rodríguez. En las manos. Vamos. En tres, dos, uno, metele. Ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! Él así va. Liz Paola estará lamentándose. No te puedo creer. Qué pena. El último participante ya, compañeros. Dos más. Ay, me dice. El loco. El loco. Bueno, por un kit de Kinder te vamos a hacer la pregunta. Espero que hayas visto el programa ayer. Sí, he visto el programa. Bueno, ¿qué cocinaron ayer, Oscarcito, y la Nutri? Atención. ¿Polenta con salsa de chocolate? Opción B, polenta live. Claro. O la opción C, polenta con pollo. No, gracias. Te vamos con la cerveza. Bueno. ¿Vos sabés qué? Ah, no tenía dos segundos. ¿Qué? ¡Ey! Ya volví a piso, perdón. ¿Cuál? Opción A, B o C. Y B. B, muy bien. No lo sé. A ver. ¡Guau! ¿Cómo adivinaste? Qué buena onda. ¡Hija! Me puso peor que yo, amiga. Yo suelo ser un poquito más un hijo. Pero ella también, mamá. Que por poco no me metí. Entra en la pantalla. Bueno, te llevas un kit de Kinder, amigo. Dale, muchísimas gracias. Y... Ah, de parte de Carlitos Ortell, lo que me vieron que es. ¿A quién le tiene que saludar? Aquí hay que mandarle saludos. Las hermanas, Carlitos. Las hermanas. Dos hermanas son. Sí. Varias hermanas. Vamos por uno. Bueno, entonces... Les mando un beso enorme a las dos. ¿Por qué se ríe así? ¿Qué pasó? Vos no sos celoso, tú, hermano. No, claro que no. No me hagas una cancha herida. Ahí está. Dos hermanas. Ahí está. ¿La música de la venza? Sí, la música de la venza. Ah, bueno. No, ande por ahí. Le voy a avisar, entonces. Un placer. Saludos. Eso. Gracias, querido. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí está. Bueno, no hay caso. Siguien probando a los muchachos. Bueno, yo... Vamos. ¿Cómo estás, César? Adelante. ¿Cesarito? ¿Todo bien? Al pelo, ya sé. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Cesarito? ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? ¿De dónde nos visitás? De la ciudad de Niembro. De la ciudad de Niembro, me encanta, me gusta. Decime, ¿vos sos también jugador de pique y voley? Nada. No, para nada. ¿De fútbol? Nada, de fútbol. Nada. Un deporte. No, de fútbol. ¿Qué pasó? La moto, lo que me lo haces. La moto. Ah, la moto. Pero no jugás carrera y eso. ¿Decimen a quién? No, decimos nada. O sea, vos, oye, yo les quiero retar, entonces no juegues más carrera. Es peligroso. Organizadores apoyados. ¿Eh? La adrenalina. Y sí, pero buscás otra forma de tener adrenalina. Te podés morir. La señora ya le está retando. Ah, que doña Natu. No, en serio, yo le tengo re miedo a la moto y ustedes, los que juegan carrera, más miedo todavía. Más me gusta hacer acrobacias, Ana. ¡Díjate! Para retarte luego, eh. Mati, retale conmigo. Sí, te estoy retando. Ya que, ya que sea Natu. ¿Te gusta hacer acrobacias? Sí, hábolo. ¡Díjate luego! ¡Sos bueno! Sí, soy mecánico, luego. Ah, sos mecánico. Una cosa que sea mecánico y otra cosa que tenga la habilidad para hacer. Sí, esperanza, Coco. ¿Y no te vienes miedo? ¿Alguna vez te caíste? Desde los 10 años que manejo la moto. ¡Mamá, querida! César, ¿Alguna vez te caíste? ¿Se hizo una pollada o algo para...? No, todavía, mamá. Todavía. No, todavía. No hay problema. Solo por césar. Todo por césar. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, vamos a hablar en serio. O sea, hablando de deporte motor... Vamos a hacer deporte motor. Vamos a llevar por ese lado, ¿verdad? ¿Qué tipo de moto? Vamos a una onda nomás. Y con esa, ¿sabes acrobacias? ¿Sobre la moto? ¿Cómo? ¿Sobre la moto o con la moto? Con la moto. ¡Ah, Brenda! ¡Qué bueno! Quiero arrestar, César. ¡Qué maldito! Vamos a cambiar de césar. ¿No puedes meter tu moto un ratito acá? ¡No, jajate de joder! ¿Viste? ¿Todo en la casa? Ya van a decir que se van a hacer un tipo supermán. Me imagino que César también, bueno, resguarda su seguridad. Tiene usas cargos, protección. Bueno, entonces, dentro de todo, es un deporte. ¡Eh, ponele! Claro, y si te gusta, ¿qué vas a hacer? Sí, pero no de la parqueza. Entonces, yo te recomendaría, tipo, que vayas luego a practicar esos motocross y eso, ¿verdad? Sí. Eso, sí. En lugares donde está permitido, donde te puede pasar. Claro, donde no te puede pasar nada, amigo. ¿Le preguntaron dónde suele hacer eso? ¿Dónde suele hacer eso? No sabemos saber. No sabemos. No sé con qué me va a salir, miedo. Casado, soltero, divorciado, acompañado, solo. En pareja, acompañado. ¿En pareja? ¿Hace cuánto estás acompañado? Hace un añito. Hace un añito, ¿cómo se llaman tus parejas? Carmen. ¿Claro? Carmen. Carmen. A la que se le perdió la cadenita que están viendo, me imagino. Sí. ¿Verdad? Beso para vos, Carmen. Tenés que llevar, amigo, premio para la casa. Ojalá. César, ahí te paso la pelota, amigo. A tu cuenta, Pati. Cómo no, vamos, César. En tres, dos, uno. ¡Vamos! Y entró. ¡Vamos! Entró, entró, entró. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Para mí que entró? Entró, entró. Entró. ¿Puede ser el kit de abón? ¿Sí? Para la novia, para Carmen. Entró. Una cosa, por ahí podemos darle una vez más que Pati, ¿sí? Probá una vez más, César, y si no, tenés tu premio, ¿sí? Vamos, César. Última chance para César. Ah, bueno. Ahí está. Kit de abón para Carmen. Le va a gustar, le vas a llegar a tu casa y mira, mi amor, lo que te traje, le vas a decir. ¿Algún saludito más, César, que quieras mandar? Para mi familia, para mi primo, para mi prima que me están mirando. Bueno, para todos, entonces. Cuidado, César. En serio, cuídate, César. Cuando tu mamá te dice por qué te quiero, nomás te reto. Cuídate, César.